Y estos son mis comienzos. Lo que motivó el comienzo fue que las vidas que presencio no merecen el silencio. Fue porque el hip hop apareció, del amor entre poesía y ritmo, y por las aguas de ese río mi vida fluyó. O fue porque en el gusto por competir no hay lugar para el cansancio, qué sé yo. Pero sucedió. Pasé de ser anónimo a ser casi famoso bajo mínimos, y acaso eso os conmovió. Porque al parecer mi mano, en contacto con un micrófono, me convirtió en pirómano y París ardió. Adiós París, adiós. Adiós Emsis, adiós. Usted vaya con Dios. Y si baja por esas calles, será mejor que le acompañen uno o dos. Ay señor, qué pesada es esta espada que desenvaino con sudor, la soledad del príncipe sin reino, la soledad del hombre sin calor. ¿Será que es porque ya no me peino, ni me preparo, ni visto raro, ni uso perfumes caros cuando salgo en busca de amor? Soy el mismo chico educado, que con un rap vulgar suena en tu radio cada día, y que desde el extra radio ha conquistado a la más alta burguesía. Pero qué falla, soy yo en esa pantalla, soy yo en esa cola del paro, comparo mi vida con la tirada de un dado y sale cero, y cero, y cero. Y yo solo espero ser más certero, salir de este agujero en el que estoy atrapado. Soñador, anduermo con Peter Pan a mi lado, preguntándome si alguien ahí fuera entenderá a un tipo tan complicado. Pero una extraña fuerza me persigue, me dice tú simplemente vive, tú simplemente escribe, decida en tiempo récord y olvida el rencor. Y recuerda lo que el viejo dijo, hijo, el lo que sea, pero el mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Radio 3. Radio 3. ¿Qué? Radio 3. Yo. Hoy la palabra es parábola y vuela como las árgolas, la palabra es la bala directa a vuestras matrículas. La plaga que se propaga como el ébola, la flecha colocada en el arco del égola. No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio. Los hackers buscan mi código, jamás darán con el valio, en este mundo tan rápido. Vosotros cojos e inválidos, flojos y pálidos, de materia gris, yo soy la luz del vampiro, el fuego ante el escorpión. Soy el secreto escondido en papiros, soy la gestión que paraliza en sí, igual que a estatuas de piedra. Yo soy el que trae esa mierda que os hace decir mierda. Soy el extraño muchacho que rompe músculo en tu pecho, la grieta de tu techo, transformo dichos en hechos. Y así penetro en ti como este aire que respiras, soy el rumor entre esquinas y avenidas. Soy el ruido del silencio, soy la sombra en tu salón. Soy Vesupio en tu Pompeya si tu intención es traición. Soy el antiguo proverbio, tu remedio y perdición. El chico con insomnio que da vueltas en su habitación. Soy quien removió las sucias aguas del Gilgó, el ladrón 41, la noche número humildo. Soy el trece de tu martes, soy el as en el descarte, soy tu adiós. Soy inquebrantable como tu escúpida fe, el dios. Soy el sonido del oprimido, la voz del enemigo, de ese verbo imperativo. Soy el mal sabor del amor no correspondido, el gladiador que dejó al emperador vencido. Soy el elegido para construir palacios. Soy otro tiempo, soy otro espacio, otro con virtudes y vicios vividos. Espacio que con un micro bajo el brazo nació. Soy el precio a pagar por quererlo todo, la mirada sospechosa que se ha transformado en robo. Soy la perfección de un cubo de Rubik, el sentido de una película de Stalin Kubrick. Soy el universo que el verso resucitó, soy el que no cayó, jamás cayó y nunca creyó. Soy aquel que siempre vio que algo ganó cuando perdió. Como Mazinger Sattu, siempre fuerte, así soy yo. Tranquil, hay que mostrarse, sin complicarse, sin enfadarse, dando margen a equivocarse. Comportarse, tipos no pueden superarse, sin esforzarse, prefieren conformarse. Eso es engañarse, tranqui, si puede hacerse, no hay que pararse, es conocerse, jamás rendirse. No limitarse, muchos para ganarse el respeto, juegan a hoquearse y a esconderse. Y eso es engañarse, ser o no ser. Lírico, W, hoy arma blanca aquí. Radio 3, estáis ahí. Ruido, estáis ahí. Ruido, estáis ahí.